Mi ola favorita, como todos conocen en Puerto Escondido, está Cicatela, es la mejor ola, es mi super ola favorita La maniobra favorita sería el tubo, estar dentro del tubo implica muchas cosas, velocidad, control del buggy, conocimiento de la ola Y es mi maniobra favorita, estar dentro del tubo Mi rider favorito dentro del bodyboard sería Bern Player, es un buen rider Pues los planes para el futuro sería seguir surfeando Cicatela, seguir conociendo sus corrientes, las olas Y seguir trabajando para tener dinero y poder conocer otros lugares también Pues a todos los surfistas, a todos los bodyboarders, que están bienvenidos aquí en Playa Cicatela Respeten el mar, respeten las olas, respeten los locales y que viva el bodyboard ¡Aprende! Gracias.